Muy honrado de participar junto a ustedes y tener la oportunidad de expresar la posición de la Secretaría General de la Organización, la posición de esta institución respecto a las amenazas a la paz en el hemisferio, respecto al antisemitismo en el hemisferio, respecto a lo que significan estos atentados terroristas en nuestra historia hemisférica. Bajador, cada uno de los amigos, amigas aquí presentes, tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, un acto en el que me uno con toda mi convicción en este homenaje, en este reclamo de justicia, en este clamor de memoria, justicia, reparación, no repetición, para todas las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en Argentina y sus seres queridos. Ya han pasado 30 años, una camioneta cargada con explosivos, que voló, atentó contra la Embajada de Israel. Solo queda un muro de ese edificio, una plaza recordatoria, un homenaje a las personas asesinadas, a los heridos. Era, por entonces, el peor atentado terrorista en la historia argentina. El antisemitismo iba a traer otro atentado aún peor del terrorismo hemisférico en la historia argentina. Dos años más tarde ocurría el atentado a la AMIA. Es inevitable vincularlos. Hoy recordamos uno. Estamos obligados a recordar y homenajear la memoria también de los asesinados en la... La memoria también de todas las víctimas de ese atentado, que incluye, como se señalaba muy bien, al fiscal Alberto Nisman. En esta fecha nos convocan a rendir homenaje y también a exigir justicia para todos ellos. Para ellos. Porque esa justicia está pendiente. Todas las pericias, ambos atentados por parte de autoridades judiciales argentinas, Estados Unidos e Israel, apuntan en la dirección de la organización terrorista Hezbollah, es decir, en la dirección de Irán. Los autores materiales, intelectuales, financieros, políticos, de hechos crímenes, siguen en la impunidad. No podemos dejar de condenar al régimen autocrático iraní por su participación en estos hechos, en estos atentados terroristas, en su falta de colaboración con la justicia argentina. No podemos callar. Nuestra voz tiene que ser escuchada tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque mientras esté pendiente esta resolución de la justicia argentina, mientras esté pendiente saldar con justicia estos atentados, Irán sigue siendo una amenaza tangible a la paz y la seguridad del hemisferio occidental. Apoya a grupos terroristas y su fuente de financiamiento basada en narcotráfico, desestabilizando nuestra región, nuestras democracias, protegiendo organizaciones criminales, autocracias, que son cómplices de dicho terrorismo. Basta mencionar cualquier dictadura en este hemisferio. Además, en su accionar, dichas dictaduras y el terrorismo que patrocinan cometen crímenes de odio. Uno de ellos es el antisemitismo, que practican y promueven. Argentina, Buenos Aires, Arroyo y Suipacho, Pasterla, Cela, AMIA, son un permanente y doloroso recordatorio de la necesidad de estar alertas, unidos y robustecer nuestros valores más caros, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Porque cada día en este hemisferio debemos luchar contra el antisemitismo. Dicha necesidad orienta nuestra tarea en la OEA. Por tal motivo, como ustedes saben, hemos creado la Oficina del Comisionado para el Monitor y Combate contra el Antisemitismo en nuestro hemisferio. Y hemos designado a Fernando Lótenberg, nuestro primer comisionado. Nuestro compromiso con esta causa es irrenunciable e inclaudicable. Debemos seguir trabajando juntos. Debemos seguir trabajando codo con el codo para derrotar este flagelo. Les agradezco haberme invitado a participar. Lo hago con la máxima solemnidad. Honro la memoria de todas las víctimas. Debemos honrar la memoria de todas las víctimas cada día. Cada día debemos exigir justicia. Cada día debemos renovar nuestro compromiso para seguir luchando para que el sacrificio de las víctimas del terrorismo y del antisemitismo no quede impune. Irán tiene una deuda pendiente con la justicia argentina para aclarar estos casos. La impunidad de atentados terroristas es inadmisible. La impunidad es un atentado contra la justicia. Es un atentado, además, contra la paz hemisférica. Porque el terrorismo es un atentado contra la paz hemisférica y no haber dado justicia sigue siendo un atentado contra la paz. Gracias y verdaderamente honrado de participar junto a ustedes en este acto.